El presidente chino Xi Jinping sostuvo la mañana de este viernes una conversación telefónica con su morgo estadounidense Joe Biden. Xi afirmó que las recientes políticas de Estados Unidos hacia China han tensionado las relaciones bilaterales, añadiendo que eso no beneficia a los pueblos de los dos países ni al mundo. Xi llamó a los dos lados a llevar las relaciones al camino correcto y asumir más responsabilidades internacionales ante los desafíos globales. Por su parte, Biden enfatizó la importancia de las relaciones entre China y Estados Unidos y acordó enderezar los lazos mediante más cooperación y negociaciones. Ambos líderes acordaron ampliar la cooperación en cambio climático, pandemia de COVID-19 y recuperación económica.